Hola amigos buenas tardes como estan espero que esten bien bueno pues hoy nos encontramos con este nuevo video para el canal yo me encuentro super contento de poderles estar compartiendo una nueva informacion para todos ustedes en el video del dia de hoy amigos les quiero compartir una informacion la cual es muy importante y espero que todos ustedes me acompañen y sobre todo les haga de utilidad esta informacion para todos ustedes antes de comenzar con la informacion queria comentarles a todos ustedes que bueno no comentarles sino que ofrecerles a todos ustedes una disculpa porque pues no habia estado ausente en este canalito que tenemos aqui pero pues ya estamos nuevamente por si se preguntan por nuestros peces todo esta bien todo esta perfecto estamos organizando unas reproducciones de peces hebra que mas adelante se las pienso compartir a todos ustedes en otro nuevo video y pues la verdad es que habia estado bastante ocupado por esa razon amigos no habia pues grabado un video hacia todo para todos ustedes pero pues ya estamos nuevamente ocupandonos de nuestra responsabilidad que es subir informacion para el canal de todo sobre un pez y luego en esta ocasión les traigo amigos como hacer CO2 totalmente casero para tu acuario yo se que en ocasiones el CO2 puede ser bastante costoso y pues si no tienes los recursos para comprarte un tanque de CO2 porque puede ser un poco caro pues quédate en este video porque te voy a enseñar a como hacer CO2 totalmente casero en tu casa unicamente le vas a invertir alrededor de unos 20 pesos o 30 pesos antes de comenzar tambien con la informacion queria desearte a ti y a toda tu familia que tengan un excelente año nuevo espero y todos tus propósitos de año nuevo pues se te cumplan trate de cumplirlos trate de ser feliz y pues sobre todo entrar con todo en este nuevo año verdad seria el 2019 tambien pues todavía no estamos año nuevo pero se los adelanto tambien desearles a todos ustedes que tengan una feliz navidad junto con toda su familia Dios me los bendiga y me los proteja a todos ustedes espero y esten llenos de bendiciones todos ustedes y la verdad se la pasen a gusto comodos con las personas que los van a acompañar en esta navidad pues sin nada mas que decirles amigos vamos a comenzar con la informacion del dia de hoy mas adelantito les voy a decir que es lo que vamos a ocupar y pues vamos para alla comenzamos bueno para que vean que no es broma lo del CO2 que yo hago para que no digan este lo hace y no lo utiliza pues el CO2 que yo utilizo que yo me lo hago pues lo utilizo para nuestras plantitas estas que estamos viendo aqui enfrente a lo mejor van a criticarme porque se ven un poquito maltratadas nuestras plantas se ven llenas de limo de alga porque la verdad es que estoy descuidado un poquito del CO2 tambien le hace falta un poquito de para que se nutran nuestras plantitas pero pues de igual forma estas plantitas las he sacado adelante que no son muy dificiles este tipo de planta cuidarla por esa razon pues tambien no se me han muerto pero estas plantitas pues las he sacado adelante con este CO2 que vamos a hacer a continuacion vamos para alla y bueno mis amigos ya una vez aqui adentro de mi casa los materiales que vamos a utilizar va a ser un recipiente va a ser poquita agua la cual vamos a poner a calentar a fuego lento entonces pues esta agua no tiene que calentarse mucho no tiene que hervir porque la vamos a utilizar para diluir azucar entonces el azucar se dilue unicamente estando tibiecita el agua asi que ustedes calculen una temperatura que no suba mucho pero que tambien que no quede tan fria verdad entonces vamos a utilizar un recipiente y en el recipiente vamos a utilizar agua agua natural puede ser agua de tu acuario puede ser agua de un filtro puede ser de agua de la que tu gustes es unicamente que este liberada de cloro y de pues si los minerales que les pueden hacer daño a nuestros peces vamos a utilizar amigos lo que seria levadura levadura con la cual nuestras mamas nuestros abuelitas levantan el pan para que les quede esponjado entonces pues vamos a utilizar levadura yo no voy a decirles una cantidad en especifico porque ya dependerá de ustedes la cantidad de CO2 que quieran generar que quieran hacer en su casa asi que queda totalmente a consideracion suya por ejemplo yo voy a utilizar dos dos bolsitas de 11 gramos que seria 22 gramos de levadura instantanea esta es la que utilizo yo no importa la marca no importa nada unicamente que sea levadura para pan y pues ya dependerá mucho de ustedes que cantidad quieran hacer de CO2 les digo yo no mido las cantidades y unicamente lo compro asi verdad entonces son 22 gramos de levadura lo que utilizo yo vamos a utilizar amigos tambien lo que seria una manguerita esta de oxigeno para nuestro acuario con una de estas pues las cuales dividen dos mangueritas para partir una manguerita y pues hacer dos pegazones vamos a utilizar un pedacito bueno esto ya depende mucho tambien de ustedes que tan retirado quieran poner su tanque de CO2 casero desde su acuario hasta el lugar donde van a poner el tanque en mi caso yo lo pongo pegadito a la vetera asi que pues es un pedacito muy chiquito el que yo requiero vamos a utilizar amigos un recipiente una botella la botella puede ser de cualquier tamaño puede ser pues ya les digo como ya queda consideracion suya de que cantidad quieran generar de CO2 entonces en mi caso yo estoy utilizando una botella de un litro la cual era de jabon recuerden pues si la utilizan como yo de jabon enjuagarla muy muy bien para retirar todos los los residuos de jabon verdad esta ya esta totalmente lavada y tambien una recomendacion que les voy a hacer a todos ustedes va a ser que no consigan una botella que este muy delgadita porque al generarse el CO2 la botella se va a inflar entonces ponganse muy listos por eso por ese lado porque puede llegar a explotar la botella si esta muy delgadita en mi caso pues esta masiza la botella asi que voy a utilizar esta vamos a utilizar tambien un desarmador el cual nos va a ayudar a hacer una perforacion en cualquier sitio de nuestra botella o nuestro recipiente entonces pues en mi caso yo estoy utilizando un desarmador en mi caso yo voy a utilizar un desarmador en mi caso lo voy a calentar para hacer una perforacion pequeña en esta parte de aqui y poder colocar el el tubito este en la parte de la botella y por este orificio sea la salida del CO2 ok ay 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 se me cayo y bueno asi es como tiene que estar su aguita totalmente ni hirviendo ni muy ni muy fria verdad porque esta fresco aqui y pues vamos primeramente a hacer el orificio en el cual vamos a colocar la manguerita y bueno mis amigos vamos a practicar un orificio el cual pues no les voy a poder mostrar como hacerlo unicamente no tiene chiste vamos a hacer una perforacion aqui ah tambien se me había olvidado mencionarles que vamos a utilizar un poco de silicon caliente vamos a utilizar una barrita de silicon y una barrita de silicon la cual pues vamos a utilizar se me había olvidado mencionarles para pegar alrededor osea que quede bien pegadito porque va a hacer presion el CO2 entonces hay que tener mucho cuidado entonces voy a pasar a hacer la perforacion y a colocar esta piececita aqui y bueno esto es a lo que les mencionaba yo vamos a hacer un orificio y vamos a un orificio en el cual podamos meter por esta parte la piececita esta y pues vamos a untarle ahora silicon alrededor de la de la piececita en caso de que no tengan pistola de silicon consiguen una barrita de silicon la calientan y pues la la untan alrededor voy a pasar a hacer eso y bueno pues ya una vez que ya la hayamos untado pues el el silicon vamos a esperar a que seque hay que tener muy en cuenta que no debe quedar ninguna fuga porque si no nuestro tanque de CO2 casero pues no va no va a funcionar pues igual porque va a perder presion por estas partes de aqui pues hay que tener muy en cuenta eso y bueno mis amigos ya una vez totalmente seco como les habia comentado vamos a proceder a llenar nuestro recipiente nuestra botella con el agua que ya les habia comentado anteriormente que debe estar totalmente tibia asi que vamos a proceder a abrir la botella y a colocar el agua y pues llenar le recomiendo yo que no la vayan a llenar hasta este tope por ejemplo llenarla toda hasta aqui que quede tantitito asi de separado del del chuponcito que pusimos este chuponcito no importa donde lo coloquen lo pueden poner por la parte de aqui obviamente tiene que estar en la superficie del agua porque es donde se van a generar los gases de llamado CO2 entonces pues en mi caso yo voy a llenar la botella como esta esta parte de aqui me va a quedar libre toda esta parte de aqui asi que vamos para alla pues ya una vez que hayan colocado el agua si gustan pueden marcar una rayita aqui para marcar el nivel del agua e ir viendo como se va evaporando conforme es el uso del CO2 pues ahora nos toca agarrar como les dije el agua esta totalmente tibia no se si se alcance a ver que sale evaporcito entonces vamos a agarrar con una cuchara sopera y echarle pues alrededor yo le voy a echar pues no tengo calculado cuantas cucharaditas le voy a echar pero ahorita van a ver como se va a pintar el agua ya cuando se haya disuelto el azucar en el agua tibia y van a ver que consistencia va a tener que coloracion y pues ya de ahi ustedes toman un ejemplo como les digo la levadura yo tampoco la mido cuanta quiero echarle asi que pues le voy a colocar ahorita las cucharaditas de azucar y continuamos y bueno y una vez colocadas las cucharitas de azucar se ve como se pone el agua medio amarillenta nos toca pues revolver revolver el agua que incluso como podrán ver cuando lo estoy revolviendo tapo el agujerito este escuchen suena donde se junta gas eso que tal vez le echamos la levadura vamos a agitar y agitar bueno amigos asi es como tiene que quedar ya el agua totalmente pues disuelta en la azucar como podrán ver se ve medio café se ve medio chocolatosa amarillenta entonces ahora queda volver a destapar el recipiente una vez que este bien disuelta como les había comentado y ahora si nos queda echar la levadura con mucho cuidado nos queda echar la levadura de esta forma toda toda que no quede nada de igual forma agarramos la segunda el segundo paquetito y lo echamos de igual manera amigos vamos a taparla de esta manera apretamos muy bien y vamos a agitar y bueno mis amigos una vez que lo tengan totalmente disuelta ya nos quedaría únicamente apretar muy bien la tapadera nos quedaría poner la manguerita en el orificio que habíamos comentado anteriormente y una vez que tenemos colocada la manguerita bien sujeta nos quedaría llevarnos nuestro tanque este sería nuestro tanque de CO2 casero nos quedaría llevarnos el tanquecito pues al cual vamos a inyectarle CO2 y pues aquí en esta puntita podemos poner una llavecita especializada para CO2 no salen muy caras yo no acostumbro a comprarlas yo mejor le pongo una piedrita difusora que de igual manera no funciona perfectamente bien en mi caso ahorita van a ver como coloco una piedrita difusora y vamos para allá me recojo este batidor bueno mis amigos pues este sería nuestro tanque de CO2 totalmente casero vamos a colocar nuestra piedrita difusora aquí en mi caso yo acostumbro colocar este tanque de CO2 por esta parte de aquí en mi acuario y pues sería colocarlo así como están observando colocarlo escondido en esta parte de aquí y de esta manera puedes estar inyectando nuestro CO2 aquí podrán ver la manguerita la cual está lista para aventar CO2 el CO2 no funciona rápidamente el CO2 tarda alrededor de una hora puede tardar hasta dos horas en generarse en el recipiente porque tiene que agarrar presión entonces en caso de que lo hagan y luego dure por ejemplo una hora y vayan a decir no no está saliendo CO2 ya no funcionó mi CO2 casero no se preocupen ahí déjenlo y pues mis amigos míos muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video para el canal se les agradece a todos ustedes espero y tengan una feliz navidad lo disfruten al lado de su familia vean esta preciosidad de pececito beta bueno a mi me gusta mucho no se ustedes lo pueden ver está bien bonito el chavalón y pues muchísimas gracias amigos míos por acompañarme en este nuevo video para el canal ya voy a estar más al pendiente de los videos muchísimas gracias yo me despido y nos vemos en un próximo video adios chau 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 Gracias por ver el video.